Te presto mis ojos para que veas lo hermosa que eres Te presto mis manos para que toques las nubes si quieres Te presto mis dedos para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis dedos y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido que te enamores Te amamos eternos solo esta noche Yo no te pido que seamos novios Si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derecho y todo tu despecho Te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Te presto mis besos y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido que te enamores Seramos eternos solo esta noche Te perd greatest Sé mejorенсita Hele Hasta la första En el versículo Amigos conmigo Amigos conmigo Amigos conmigo E Gracias por ver el video.